En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con una de las morenazas más queridas de toda Colombia, ella es Zafara, músico, activista, educadora, una mujer que ama la vida y que además apoya y ayuda a todo el que puede. Hola Zafara, bienvenida a En Tacones Radio y Televisión para el Continente. ¿Cómo estás? Me encanta estar aquí, saludarte y saludar a todos. Qué lindo. Zafara, yo, aunque ya nos conocemos, hemos tenido un contacto cercano, pero sé que muchos de los seguidores que están ahí, que ven a En Tacones Radio y Televisión en el Continente, de pronto no saben quién es Zafara. Y quiero que no se pierdan ningún detalle, que nos cuentes un poco de lo que haces, de tu música, de qué es lo que te inspira, pero principalmente, ¿dónde naciste tú, Zafara? Bueno, yo nací en Bahía Solano, es un municipio por allá en el Pacífico Chocuano, arriba, allá en la frontera con Panamá. Y bueno, allá crecí escuchando la música tradicional de mi tierra. Luego me vengo a estudiar a Bogotá, a la capital, y conozco acá a mi productor musical. Y comenzamos este viaje de hacer música juntos. Y bueno, así comienza esa historia de Zafara. ¿Cuántas producciones llevas? Estás estrenando una nueva que me compartiste y que la he estado escuchando, tiene unos ritmos muy especiales porque tiene como de todo, ¿no? Es muy ecléctica. Entonces, ya está en Spotify. ¿Cómo es que se llama esta nueva? Se me olvidó el título. Mi belleza. Mi rareza, mi rareza, mi belleza. Mi rareza, mi belleza. A todos nos aplica, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene una belleza, una rareza, ¿no? Tú en la tuya, yo en la mía. Y nos hace especiales y únicos, ¿verdad? ¿Qué quieres contar? Exacto. Exactamente. Bueno, este es nuestro segundo álbum. Cucucupra Cupra fue el primer álbum con el cual logramos una nominación a los Latin Grammys en el 2018. Y eso nos dio más motivación para seguir haciendo música. Ahora estamos lanzando el segundo álbum que se llama Catarsis, que es el reflejo de una mujer en calma. Así es como me siento en este momento de mi vida, en calma. Qué lindo. Y sí, y a eso le estoy escribiendo. Entonces, mi rareza, mi belleza fue como encontrarme conmigo mismo. Muchas personas le tienen miedo a verse al espejo, encontrarse con ellos y prefieren como distraerse con otras realidades, con otras, sí, como proyectarse en otras personas, en otras realidades. Yo no, yo quise mirarme y encontrar ese poder que hay en mi rareza, en eso que otros no entienden y que no aceptan. Y está bien por ellos, pero no por mí, porque lo importante es que yo me acepte como soy, ¿me entiendes? Entonces, esa es la canción que estamos lanzando, mi rareza, mi belleza. Es decirle a las personas que vienen y que nos están viendo que justo ahí, en eso que los otros no quieren ver de ti, es donde está tu poder, tu grandeza, tu belleza. Y que tú defines tu belleza, o sea, los cánones o estereotipos hegemónicos que están establecidos no definen nada, eres tú, ¿sí? Y no puedes esperar que otros te validen. De eso habla esta canción. Pero la producción se llama Catarsis. Es decir, tu rareza, tu belleza es una de las canciones, pero Catarsis en la producción son 10 canciones o 12 que tiene la producción. Son 10 canciones que tiene este álbum, y sí, y Catarsis es el sencillo con el que estamos lanzando el álbum completo. Digo, mi rareza, mi belleza es el sencillo con el que estamos lanzando Catarsis. Exactamente. Y lo que tú escuchaste es que dice que hay una mezcla de todo, es verdad. Nosotros nos reconocemos como ciudadanos del mundo y hacemos la música que nos gusta, pero en mi caso todo lo que suene afro, entonces vas a pasar desde el funk, reggae, soca, Congo. Mejor dicho, es una pequeña, es como una salsa, pero mezclada. Me pareció una de las canciones que estuve escuchando, que no recuerdo el título. Suena como al principio como si fuera una salsita y que uno le dan ganas como de bailar y después se convierte en otra cosa. Ay, estás hablando de una vida simple. Esa, una vida simple, sí. Es como un montuno. Un montuno. Esa trama. Lo que pasa es que yo como para aquí tenía el fin, todos los ritmos son iguales. Lo que haces es bailarte, lo que es lo importante. Como una, como un trompo. O safara, yo bailo como un trompo y me encanta. Está bien, está bien. Sí, una vida simple también es una canción por la que me identifico muchísimo porque eso es lo que estoy buscando. Una vida simple, así en el mar, con perros, escribir haciendo música, con lo que necesito. O sea, mucha gente no entiende, creen que el concepto de una vida simple es una vida miserable. No, una vida simple es vivir con lo que necesitas, sí, vivir bien, pero con lo que necesitas. No, no, no más de lo que necesitas. No necesitas 30 pares de zapatos, por ejemplo. Ay, a mí me gustan los zapatos. A mí también, me encantan y me encantan las gafas. Pero me entiendes, no es que los necesitemos, es un gusto que tú te quieres dar, pero no es que los necesitemos para vivir. O sea, puedes vivir con tres pares si quieres, ¿sí? Y entonces como que, y para estar en calma, eso es necesario, es aprender a soltar el ego para comenzar a vivir tu espiritualidad. O sea, que no tiene nada que ver con religión, ¿no? Sino con tu ser, con encontrar esa calma que necesitamos, realmente necesitamos y que vamos a necesitar después de esta pospandemia. Digo, después de esta pandemia, en la pospandemia, va a ser vital cómo te sientas tú contigo misma, con tu salud mental, con todo ese tema. En la primera producción que nos mencionaste, que estuviste nominada al Grammy, eso debió ser una inspiración importante para ti, Zafara, ¿no? Claro que sí, porque imagínate que nosotros no hicimos con ese propósito el álbum. De hecho, nos tomó ocho años hacer el álbum, porque en el proceso yo quedé embarazada, tuvimos que parar, bueno, toda la historia. Pero nos inscribieron a los Grammys, no sabíamos. Así que fue una doble sorpresa, porque cuando me llama un amigo de Nueva York y me dice, felicitaciones, Zafara, y empiezan a llegarme mensajes, justo ese día yo estaba en el médico. Y yo, ¿qué? ¿A los Latin Grammys? Entonces fue como que, wow, significa que les gustó. Y fue todo el álbum el que nominaron, eso fue maravilloso. Y tú sabes que los reconocimientos son importantes, porque es como, venga, estás haciendo las cosas bien, sigue por ahí. Y aunque tú lo sepas también, ¿no? Porque ese es el compromiso con el que tú haces, exacto, con el que tú haces tu música, disfrutarla, y que sea con respeto para la gente que te sigue, a quienes yo llamo mi tribu. Tu tribu, totalmente. Yo le llamo mi comunidad, sí, como yo, sí, me gusta lo de comunidad. Sí, me encanta también, me encanta. Tú eres más étnica, me encanta lo de tribu, y eso suena como a los taínos. Sí, sí, porque es que la tribu también tiene ese concepto de espiritualidad, menos ego, ¿me entiendes? Entonces, por eso, más que todo por eso me gusta el concepto de tribu. Somos más amantes de la naturaleza, de, o sea, estamos más enfocados en ser que en tener, en cooperar que en competir. Esa es todo, como que toda la filosofía de vida de lo que estoy hablando. Me encanta. Y esa es la producción, fue nominada a los Grammy en el 2018 como, como producción folclórica. ¿En cuál renglón estuvo? Mejor álbum Fusión Tropical, mejor álbum Fusión Tropical. Era una, era una fusión de sonidos, de ritmos del Pacífico con, con, con sonidos afroantillanos, con géneros, con todo. Fue, fue maravilloso encontrar ese sonido porque no es fácil. Y bueno, y con, y con Catarsis estoy mostrándole al mundo. Ahí ya les mostré cómo sueno cuando, en, en mi territorio donde crecí y todo esto y por qué mi amor a la música. Pero ahorita les estoy contando, estos son los géneros que también me encantan y que el hilo conductor siempre serán los cueros, o sea, la percusión. Porque esa es, esa es mi conexión directa con, con, con mi, con mi descendiente, descendencia africana. ¿Sí? Eh, pero pues ahí está, eh, ese sonido característico de Zafara que se mezcla, que se fusiona con, con el reggae, con, con el dancehall, con el soca, con todos estos géneros que, que, que están en este álbum. Y llevado a tu cultura pacífica. Yo amo la cultura pacífica. Eh, creo que si yo hubiese, no hubiese nacido en el Caribe, segurito que fuera de Guapi. Ay, qué sé. Ah, qué bien, qué bien. Segurito. Y a mí también me encanta, me encanta tu cultura, o sea, yo creo que también hubieras nacido en República Dominicana, créeme. No, tú no, tú lo sabes. Tú, tú pasas por Dominicana más que yo, Zafara, eh. Yo no soy católicamente, sí soy una mujer caribeña, pero tú pasas por Dominicana mucho más que yo. Así que si vamos a Dominicana, ¿tienes que te dicen que eres la Dominicana y no yo? Sí, sí, seguramente. Y, y me encanta. Ah, me parecen hermosísimas también. Sí. Eh, las hermanas dominicanas. Sí, sí. Allá hay muchas parecidas a ti en la música. No sé si la otra vez te hablé de la maestra Xiomara Fortuna, que creo. Sí. Una conexión que debo hacer entre ustedes dos, eh, porque es, yo estoy comprometida con eso, con unir los artistas del continente que se parecen y que quieran hacer. Maravilloso. Juntas. Maravilloso. La maestra Xiomara Fortuna es un personaje que, que está celebrando este año justamente cuarenta años en la música, entonces debes conocerla y me comprometo a hacer esa conexión. Vale. A la maestra Xiomara Fortuna, que a propósito también está en la Radio Nacional Dominicana, donde yo estoy, donde se pasa en Tacones Radio, eh, atenta maestra Xiomara Fortuna, Zafara y usted tiene que juntarse. Así es. Yo súper atenta. Espera ese momento. Sé que va a ser maravilloso. Vas a ver que sí. Y muchos artistas dominicanos que tienen mucho de lo que tú tienes también, con un asunto de fondo, de pronto en las formas son diferentes, porque el Pacífico y el Atlántico, como yo siempre te he dicho y siempre digo, somos muy parecidos, ¿no? Hay una diferencia de pronto de forma, pero en el fondo somos hermanos o primos hermanos o como lo queramos llamar. Lo que pasa es que el barco se fue por un lado y el otro por el otro. Exactamente. Es muy parecida a la cultura pacífica y la cultura caribeña, ¿no? Antillana, especialmente la antillana. Así que yo creo que hay mucho por hacer, Zafara. Yo te invito a que sigas en esa búsqueda maravillosa, en esta nueva producción de Catarsis, que sigas mostrando lo que eres y orgullosa de ser una mujer del Pacífico. Así es, así es, orgullosísima de ser una mujer afrodescendiente, además, con identidad, buscando dejar ese legado en los que vienen y precisamente mi rareza, mi belleza y todo el álbum Catarsis habla de esto. Los invito a que lo escuchen, lo disfruten, lo sientan, porque sé que se van a sentir identificados también con alguna de las canciones. Le canto a esos temas a los que no todo el mundo se atreve. Así es. Zafara, ya vamos terminando esta nota, pero quisiera saber si quieres hacer colaboraciones con algunos artistas. ¿A quiénes tienes en la mira, no sé, en esa búsqueda tuya? Bueno, yo espero que la música me conecte con las personas con las que tenga que conectarme, ¿sí? Pero si tú me preguntas con quién quisieras, a mí me encantaría una colaboración con Chahuica, por ejemplo. Daría muchísimo por esa colaboración. Esa es otra, esa es otra igual que tú. Ay, no, esa mujer es... Hay muchas colaboraciones con el grupo Nietzsche, por ejemplo, también me encantaría. Imagínate, yo podría del corazón cantar en tu grupo Nietzsche una canción. Con Rubén Blades, son muchos, muchos artistas, ¿sí? Pero ya te digo, yo sí soy de las que pienso que la música debe conectarte, no el negocio, la música. Claro, y además en estos tiempos, Zafara, está confirmado, las colaboraciones es lo que ha primado en estos tiempos difíciles, ¿no? De manera virtual y entonces cuando se encuentran ustedes, es como una locura colectiva de tanto tiempo estar sin las tarimas, sin el contacto del público. Ha sido difícil para ti también, ¿verdad? Sí, complejo porque tú necesitas mirar a tu público a los ojos, tenerlos cerca, disfrutar de su presencia y la virtualidad. Bueno, fue un momento que nos tocó a todos, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ese acercamiento no es fácil, pero sí, no vemos la hora de volver a la tarima. Definitivamente, ese es nuestro templo. Así es, es ese motor para seguir adelante. Pues, Zafara, yo te quiero agradecer esta nota, este encuentro tan linda, tú como siempre, talentosa, sencilla, una mujer comprometida con la vida. Te deseo muchos éxitos y seguiré disfrutando esta producción Catarsis porque me gusta, me gustan todas. Estuve escuchando un poquito de cada una para esta nota y quedé encantada, muy ecléctica, de verdad que sí. Y yo más encantada de poder estar aquí compartiendo contigo, una mujer maravillosa. Lo que haces es de aplaudir, en serio. Me alegra que te haya gustado y que sigas conectándonos a través de la música, a través del arte. Y un saludo muy especial a todos los que se conectan contigo, que estén ahí siempre firmes porque les estás brindando un contenido importante.